El Producto Interno Bruto de Perú ha pasado de algo más de 40 millones de dólares en 1994 a unos 250 mil millones, una década de despegue económico en el que ha sido clave el boom de las telecomunicaciones según coincidieron diversos expertos y empresarios. En 1994, solo 3 de cada 100 peruanos tenía una línea de teléfono fijo, una cifra que muestra el atraso que vivía el país. Pero en ese momento se produjo una apertura en la legislación que permitió a Telefónica entrar al mercado peruano, abriendo un mundo de oportunidades para el país andino, como lo indica Elena Maestre, Presidenta Ejecutiva de Telefónica del Perú, que celebró esta semana su trigésimo aniversario. Cuando nosotros llegamos en el 94, 3 de cada 100 peruanos tenía una línea de teléfono y solo 4 años después ya estábamos hablando que había un millón de líneas en el Perú y realmente eso lo que trajo al final es desarrollo, y desarrollo no solo en Lima, sino en zonas aisladas donde no había ninguna comunicación. Los más de 2.000 millones de dólares que invirtió Telefónica supusieron en 1994 un rol súper importante, pues fueron un gatillador para que muchos inversionistas extranjeros y nacionales apostaran por Perú, según afirmó el director ejecutivo de Intercorp, Fernando Zavala. Además se produjo una transformación que ha ayudado a la competitividad del país. Por su parte, la ex responsable de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de Perú, Marushka Chocobar, hizo hincapié en la relevancia que tuvo la comunicación durante la pandemia por COVID-19. Todos nos dimos cuenta de algo que era tan evidente como que las telecomunicaciones son ese camino para las oportunidades de las personas en todos los lugares del Perú. No teníamos un ecosistema activado para ello. No todas las personas utilizaban billeteras digitales. De cara al futuro, Maestre comentó que las comunicaciones van a llevar a cerrar brechas y a democratizar mucho más el mundo, porque realmente la conectividad le da voz a los que no la tienen. No todas las personas utilizaban billeteras digitales. Gracias.